Gracias por estar presentes una vez más en Regalas Siempre Amor. Hoy les traigo otra idea para sorprender a esa persona especial. A quienes me visitan por primera vez, les animo a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Esta es la idea que quiero mostrarles en este video. Si les gustaría aprender el paso a paso de este hermoso corazón acordeón, vean el video completo. Antes de empezar con el paso a paso, quiero recomendarles dos hermosos canales. Uno de estos es las travesuras de Pinky. En breve les muestro algunas de las manualidades que me gustan de este canal. El segundo canal del cual quiero hablarles es de Creaciones Bettina, que también es un canal donde muestra el paso a paso de hermosas manualidades que podemos realizar para esa persona especial. Les dejo con un poco de lo que muestra Bettina. Ahora sí, empecemos con los materiales y el paso a paso de este hermoso detalle. No olviden seguirme en mi Instagram de Kiaro. Materiales para la base usaremos cartón corrugado o cartón duplex. Yo estoy usando cartón duplex, pero el proceso sería más fácil si usan cartón corrugado, aunque pueden usar cualquiera de los dos. También usaremos un pliego de cartulina negra y un pliego de cartulina roja, tijeras, silicona, lápiz, además cinta de la que prefieran, regla y listón. Y para decorar pueden usar los materiales que tengan a disposición como fotografías, marcadores, stickers y no olviden descargar las plantillas e imprimirlas. Como pueden ver aquí ya tengo impresa la primera plantilla y voy a usar este molde corazón. Lo recorto y en cartulina voy a dibujar cinco piezas de este corazón. Yo usé cartulina negra, pero pueden usar el color que prefieran. Recuerden, cinco piezas de este molde corazón. Ahora cada una de estas piezas las doblamos por la mitad. Para hacer el acordeón corazón procederemos a unir los cinco corazones que hicimos con un pedazo de cinta. Como pueden ver recorté un poco de cinta y lo uniré de esta manera. Recorto el sobrante para que no se vea en la parte principal y así sucesivamente sigo uniendo los otros corazones. Y así ya tenemos lista esta pieza. Ahora doblemos el corazón como un acordeón. Fíjense muy bien cómo lo hago. Esto que voy a hacer es opcional. Para que no se note la cinta la estoy pintando con marcador permanente negro. Si gustan pueden hacerlo. Ahora ya podemos decorar el acordeón. Para hacerlo usaré esta otra plantilla que está junto a las demás. La recorto y podemos dibujar este molde para pegar en cada uno de los espacios. Yo las dibujé de esta plantilla. Formé tres corazones rojos y dos corazones blancos usando esta misma plantilla. Ahora sí procedemos a pegarla en la base. Una vez que ya decoramos la pieza con cartulina podemos empezar a escribir y pegar las fotografías. Dejamos de lado el acordeón y usaremos dos cuadrados de 6,5 por 6,5 y ambos los doblamos por la mitad. Estas dos piecitas las pegaremos de esta manera. Ponemos silicona solo en una parte de la pieza como pueden ver que lo estoy haciendo. Y lo pegamos al inicio de nuestro acordeón de esta manera. Y lo mismo hacemos con la otra piecita. La pegamos al final del acordeón. Así es como quedaría nuestro acordeón. Estas pestañitas que sobresalen las ponemos de esta manera. Y ahora sí nos ocuparemos en hacer el corazón principal. Para ello recortaremos el corazón completo que está en la plantilla. De este corazón hacemos dos piezas. Que las podemos dibujar en cartón corrugado o cartón duplex que es el que yo estoy usando. Aunque también pueden usar el corrugado como lo mencioné al principio. Dividimos estos corazones en dos partes. Miren como lo he hecho. También usaremos en cartón corrugado o cartón duplex dos piezas de 31 por 9 centímetros. Y la pegaremos en el corazón de esta manera. Tomamos una piecita del corazón que dividimos. Y ponemos silicona en el borde tal como lo estoy haciendo. Y así procedemos a pegar la tira de 31 por 9 centímetros. Vamos presionando para que la pieza quede correctamente. Y no se vaya a despegar. Sostenemos y vamos pegando poco a poco. Con el cartón corrugado es mucho más fácil. Ya que el cartón corrugado es flexible y se va adaptando a la base. Mientras se seca. También haremos dos piezas de 9 por 16 centímetros. Para pegarla en esta parte. Ponemos silicona tal como lo estoy haciendo. Y la pegamos en esta parte de nuestro corazón. Así mismo presionamos muy bien para que la pieza quede bien fija. Ya que la piecita haya quedado bien fija. Recortamos el sobrante. Si es que nos ha quedado sobresalido el cartón. Y ponemos silicona en esta parte para pegar la otra parte del corazón. Y así ya quede lista un lado del corazón. Así queda la mitad del corazón. Con las otras piezas hacemos lo mismo. Recuerden pasar la tira de 31 por 9 centímetros. Luego poner la tira de 16 por 9 centímetros. Y por último pegar encima la otra mitad del corazón. Verifiquemos que los corazones se unan de la manera correcta. Es así como debería quedarnos. Ahora cortaremos una tirita de 2,5 centímetros por 15 centímetros y medio. Y la vamos a pegar en esta parte. Esto servirá para que las dos partes del corazón se puedan unir. Ya podemos decorar el corazón a nuestro gusto. Ahora con una perforadora vamos a hacer 4 huequitos. Dos en este lado del corazón. Y los otros dos en la otra parte del corazón. Deben quedar todos alineados de la misma manera. Para ello voy a marcar con un lápiz donde debería ser los otros huequitos. Gracias. Solo nos falta pegar el acordeón que hicimos anteriormente. Para ello pondremos silicona solo en esta pestañita. Y la pegaremos en esta parte del corazón. Verifiquen que al momento de abrir el acordeón salga correctamente y no estorbe con ninguna de las partes del corazón. No importa si esta parte del corazón queda así. Miren como ha quedado. De todas maneras se va a cubrir con la otra parte del corazón que debemos pegar de esta manera. Igualmente ponemos silicona y la pegamos en este lado. Pueden darle la vuelta al corazón para pegarla de una mejor manera. Y así es como ha quedado listo nuestro corazón. Solo nos falta ponerle el cordoncito para que se pueda sujetar y no se abra. Y así es como ha quedado listo nuestro corazón. ¿Cómo ha quedado concluido este corazón acordeón? Espero que les haya gustado mucho esta idea y que puedan realizarla. No olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Y seguirme en mi Instagram Becky Aro. Nos vemos en un próximo video.